Y deseando a los que tengan una muy buena mañana, alumnos de la generación 2017-2018, que el éxito siempre los acompañe. Muchas felicidades. Las ventanas se pueden abrir, un día en el aire, deféndete, no te ayudará, vale la pena una vez más. Hay que pasar a los salones para cerrar con la recepción de la documentación correcta.